Ayer fue un día muy triste para todos porque Barcelona hubiera sido una gran sede para la Agencia Europea del Medicamento. Era una excelente candidatura y yo quiero agradecer que todas las instituciones del Estado se implicaron y mucho en esa candidatura. Indudablemente, las razones que usted da son las que son. Yo creo que el voto en contra que ha tenido la candidatura de Barcelona ha sido precisamente el voto de los independentistas. ¿Cómo podemos defender de las instituciones del Estado una candidatura cuando el ex conseller de Sanidad está fugado de la justicia y cuando el expresidente Puigdemont se dedica en Bruselas a convocar actos contra la Unión Europea? Han sido ellos los verdaderos causantes de un daño inmenso que se ha hecho en Cataluña. Coincido con usted en que el deterioro de la convivencia es muy grande. Y eso, por desgracia, señor Alegre, no se arregla con disposiciones normativas. Eso se arregla con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo y también contando las verdades del barquero de lo que han sido los independentistas en todo este tiempo. Han sido su egoísmo, sus mentiras los que nos han llevado a esta situación. ¡Gracias!